En el caso de los 52 hay dos cuestiones, que es un tema judicial y un tema familiar. Hoy acaso podemos resumirlo que hay dos familias que anoche pudieron pegar un ojo porque estaban muy preocupadas desde el 16 de octubre que habían hecho la denuncia en la comisaría de Villa Pegüeña. Bueno, ayer me llamaron por la noche y me avisan con llantos, con muy emocionados que habían escuchado la voz de sus hijos y que ratificaba un poco la investigación que tenía la policía provincial de que estaban en Chile por cuestiones de trabajo. Pero hoy la situación te la puedo resumir de que hay dos familias que reitero que están tan felices de haber escuchado la voz de sus hijos. Nosotros tenemos en investigación por una denuncia, llamémosla por una desaparición de personas, esto un poco para hacerlo lo más simple posible. Una vez que están ya los chicos, los jóvenes están ya con vida, generaría ya una situación que lo van a tener que resolver en el caso de que los encuentren. Porque está claro algo, nosotros ante esta denuncia hicimos una comunicación de anteoficio, siguiendo todos los pasos formales a Interpol para una alerta amarilla. Así que hoy los dos chicos están cargados en alerta amarilla en Interpol. Lo cual, ahora sacarlos de esa situación lleva a un trámite. En este punto hay violaciones a normas internacionales, a leyes de inmigraciones, que las van a tener que entienden el día que vuelvan, o los encuentren en Chile, tendrán que hacerse cargo ya a través de una justicia, un delito federal, más que de la justicia nuestra provincial.